Bienvenidos de nuevo y me han estado haciendo una pregunta muy... Quito esta mierda de aquí. Me han estado haciendo una pregunta, algo interesante, y me la han hecho ya en varias ocasiones, tanto en YouTube como en Instagram, y en Twitter también me la preguntaron, y varias personas. ¿Qué se necesita para ser culturista? ¿Cómo titularé este video? ¿Quieres ser culturista? Alguna cosa así. En teoría todos aquí somos físico-constructivistas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un físico. Sea para competir, sea el físico que te agrada, lo que tú quieras, estás construyendo un físico, pero creo que muchos de los que me preguntaron, o todos, se refieren a qué se necesita para ser un culturista competitivo. Yo creo que lo principal, iba a decirles que la pasión por competir, pero no, la verdad es que lo principal yo creo que va a ser que tengas cierto capital monetario para poder competir. ¿Por qué? Porque las competencias, una dieta para competir de culturismo, uses fármaco, que lo más probable vas a usar fármacos en algún punto de tu vida, y todo lo que conlleva. Si eres, por ejemplo, competidora femenil, bikini, wellness, lo que tú quieras, aparte el bikini, porque son caros estos bikinis, los tacones y todo lo que usan las mujeres, también el hombre, la trusa, la bermuda, en lo que tú vayas a competir la categoría, todo eso cuesta. Y pues hay que tener cierto capital que no cualquiera te va a tener, desafortunadamente, esto es un deporte, un caro, la verdad. Hay que tener pasión por la competencia, no tanto por el proceso, porque yo creo que todos aquí disfrutamos ese proceso de ganar volumen, disfrutamos ese proceso de empezarte a marcar, a rayarte, todo eso, en lo personal, como yo ya les he comentado, a mí me gusta el proceso de volverme más fuerte, que si quiero más músculo, que si quiero rayarme, a mí me gusta el proceso, pero yo ya le he perdido, honestamente, ya no, y me llama tanto la atención en sí la competencia como tal, pero entonces a ti te tiene que gustar eso, te tiene que gustar, si eres hombre, rasurarte todo, el ponerte el maquillaje, iba a decir, no, la porquería esta, ¿cómo se llama? La pintura esta, el protan, tan, ¿cómo se dice en español esta mierda? El bronceado, el broncearte, todo esto, te tiene que gustar, te tiene que gustar pararte, pues a eso, que si es una sensación que gusta, la verdad, que te aplaudan, y que esto, lo otro, es una sensación que gusta, también tienes que tener una autoestima fuerte, ¿por qué? Aquí irónicamente, porque la mayoría de los culturistas casi no tienen autoestima, algunos sí, la mayoría no, recuerda que es un aporte de apreciación, que aquí sí, te van a juzgar por cómo te ves, te van a decir, tú te tienes esto bien, pero tú tienes esto y esto y esto mal, tu físico no es tan bueno, van a juzgar cómo te ves, y tal vez algunas personas no puedan soportar esto, de que te juzguen, de que digan, sabes que tú perdiste y quedaste en último lugar, porque es el que peor se ve, o sea, es algo que sí necesitas tener cierta mentalidad fuerte, y prepárate para ello, necesitas también saber que usualmente, bueno, no usualmente, pero en varias ocasiones, no gana el de mejor físico, aquí es un deporte, creo que como todos, que sí, en cierta forma, en cierta parte de la competencia, sí hay mucha influencia respecto a lo político, de a quién le caes bien, que si esto, que si lo otro, también tienes que tomar en cuenta eso, que lo discuten, hay no es cierto personas que ni siquiera han competido, que ni siquiera conocen competidores, y se les olvida que yo estoy metido en ese mundo, no necesariamente tengo un físico de competidor elite, pero coño, yo estoy en eso, estoy estudiando esta carrera, estoy metido en ese mundo, o sea, sé de qué hablo, y aparte todos, la mayoría, bueno, la mayoría, pero muchos de ustedes que son competidores a nivel fuerte, me han comentado y eso, entonces no hablo porque me salen de las nalgas lo que quiero decir, lo hablo con cierto conocimiento, pero bueno, qué más les puedo decir, que les guste el estilo de vida, a qué me refiero, que te gusta estar, que tu vida prácticamente gira alrededor de tus comidas, de tus entrenamientos, tienes que tener amistades, familia, personas cercanas a ti, que entiendan esto, porque yo me acuerdo cuando estaba en dieta, una de las cosas que más batallaba, cuando iba a casa de mis abuelos, que ya saben, las abuelitas siempre, coma esto, coma esto, y es que no puedo, estoy a dieta, y así, tienes que tener familia, que comprendan, tengas pareja, no tengas pareja, o sea, que te apoyen en esto, porque puede ser un, unas doce semanas, y es lo que dura tu preparación, muy complicadas, tienen que ser personas, que comprendan, que vas a andar de este, de mal humor, que vas a andar débil, que todo esto, tienes que tener también, este apoyo, por parte de tus personas cercanas, cosa que pues, algunos desafortunadamente, no llegan a tener, y ni modo, así es la vida a veces, que más, les puedo comentar, respecto a como, que ser culturista, tienes que tener, expectativas realistas, yo en lo personal, aunque decidiera, competir, y a ver hasta donde llego, yo sé perfectamente, que a niveles profesionales, me harían mierda, porque yo no tengo, una genética, para ser un competidor, élite, si, con muchas ganas, y con esto, lo otro, y demás cosas, que se hacen en el deporte, yo por ejemplo, pudiera llegar a un buen nivel, pero ya, en los mejores niveles, me harían mierda, entonces, tienes que saber, tu somatotipo, tu fenotipo, tu genética, ver en tu familia, que tan pesados, o no están, y saber hasta donde tirarle, porque honestamente, cuando ya estás, como les decía, en un nivel ya, élite, cuando ya estás compitiendo, contra los mejores, ya él, va a determinar la genética, les guste o no, siempre va a determinar, la genética, vámonos al mejor nivel, al Mr. Olimpia, Phil Heath, nadie le va a ganar, no porque no entrenen mejor que él, no porque coman mejor que él, no porque se metan en toda la farmacia, no porque Phil Heath, ya tiene una genética privilegiada, y es la realidad, con el culturismo, si tú no tienes genética, para esto, no vas a llegar, al tope de la montaña, desafortunadamente, siempre va a haber, esos monstruos genéticos, que son mejores que tú, y así nacieron, y es algo que, por eso, no me llama tanto la atención, como competencia, el culturismo, porque por más ganas que le eches, no puedes vencer a alguien, con mejor genética, y es la realidad, por eso el video que hice, que compite contra ti mismo, yo creo que, será todo, será todo lo que les puedo comentar, yo creo que si, sería todo lo que yo, a mi opinión, si, si conoces, si ustedes tienen otra opinión, o me falta mencionar algo, que ustedes conocen, de que se necesita, para ser culturista, pues es eso, tener mucha fuerza de voluntad, más que nada, con la dieta, porque yo creo que, a todos se nos facilita, el ir y levantar el pesas, o sea, no tiene gran misterio, pero, el llevar una dieta, de ese tipo ya de extremos, de no poder comer nada, de estar así, todo obsesionado, con que comes, que no, se necesita fuerza de voluntad, cosa que muchos, no tienen o no quieren hacer, y bueno, creo que, serían los, los puntos, que puedo mencionar, al respecto de que se necesitaría, para ser culturista, simplemente ganas, y pues, otras cositas, que si, si influencian mucho, porque como les digo, lo que a mi más me puede, a veces es este, la dieta, o sea, una dieta de culturista, es muy cara, y pues a veces, no se puede pagar tanto, verdad, pero bueno, espero haya resuelto, la duda de todas estas personas, que me comentaron, ya como les dije, si quieren agregar algo más, que pues son más que bienvenidos, en los comentarios, adelante, ya saben, redes sociales, y eso, ahí está en la descripción del video, he estado muy atento en Twitter, platicándoles, contestando, en Facebook e Instagram, pues trato de hacerlo, y pues, si les gustó el video, háganmelo saber, alguna otra cosilla, y eso que quieran, que haga video al respecto, ya saben, también comentenmelo, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!